Hola que tal, soy Jesús Vélez y en esta ocasión te traigo una nueva reseña, una tablet realmente formidable. Tengo a prueba para ti la tablet Sony Xperia Z4. Gracias a la gente de Sony Perú por facilitarme el equipo, ha sido mi tablet principal durante este tiempo de uso, desde la quincena de julio más o menos, y me ha tratado sumamente bien, la he tratado bien también, así que estas son mis impresiones, vamos a ir demenuziándolas paso a paso. Recuerda que puedes ver el unboxing también de la tablet aquí en mi canal de YouTube. Debo decir que he tenido la chance de probar las cuatro últimas evoluciones de la tablet de Sony, y esa vez se está aguantada en un empaque sumamente ligero. Estamos hablando de un grosor de 6,1 pulgadas, una de las tablets más delgadas si no es la más delgada, sobre todo en un mercado que, bueno, ha ido aligerando el peso de estos dispositivos, recordemos que antes las tablets tenían un peso ridículo de 700 gramos, 800 gramos, 600 incluso. No, ahora estamos de una medida realmente justa. Son 393 gramos los que están almacenados en este equipo. Una base mate que ayuda a mantener el agarre del dispositivo, incluso con una mano. Es más, por el ancho de los bordes, uno con manos grandes como yo, por ejemplo, podría agarrar casi sin problemas esta tablet y manipularla con la otra en modo retrato, en modo portrait. Pero igual en Landscape o en Apaisado funciona realmente bien, así que no es ningún problema, no hay un desbalance de peso, no es que los integrados vayan a un lado cuando no agarren el borde, no. Todo el peso está muy bien distribuido en el hardware. En el caso de los botones, bueno, estamos acostumbrados al bloqueo y volumen, también contamos con un ingreso para microSD y nanoSIM, recuerda que este modelo es 4G. Tenemos el input de 3,5 para audífonos y un puerto USB descubierto. Esta es la novedad en este año de Sony. Si bien es cierto que está descubierto, no descuidan en ningún momento el apartado de IP68, es decir, resistencia al polvo y a prueba de agua. Prueba de agua es un decir, ¿no? Porque evidentemente no son equipos para usarse en el agua, sino que pueden tener alta resistencia a la misma, si es que se cae, por ejemplo, a la piscina, o es que le cae agua encima, no hay ningún problema. Esta tablet va a aguantar, sin duda. La pantalla es una tremenda evolución también porque estamos ante una pantalla que podría ser 2K, y digo podría porque es un poco más grande que el 2K. Ojo, el 2K mide 2.560 x 1.440. Este panel de 10,1 pulgadas que trae la Sony Sphere Z4 tablet es de 2.560 x 1.600. El aspecto es de 16 a 10, es un punto más ancho que el 16 a 9 tradicional de las pantallas white. Eso significa que la imagen no es tan rectangular ni tan angosta, sino que es un poquito más expandida y se agradece porque el contenido se ve mejor. Y no solamente el contenido, sino que el agarre también ayuda a que sea una tablet más cómoda. No es un apaisado regular, es un apaisado un poco más ancho en la parte de los bordes. Eso no significa que la calidad de la pantalla sea menor. De hecho, estamos ante un panel realmente delicioso, sin problema de contraste, sin asuntos respecto al ángulo de visión, sin problemas de luminosidad. Y esta pantalla Triluminos, sin duda, es de lo mejor del mercado en este momento. Claro, hay opciones AMOLED, pero en este caso, Triluminos hace un gran trabajo para darte videos con alta calidad en streaming, alojados en el disco, el tema de los juegos y todo lo que le puedas disparar. Sin duda, es una de las mejores pantallas de tablets en el mercado actual. Respecto al software, sí hay un problema. Si bien es cierto, estamos con Android 5.0.2 Lollipop, que está aligerando mucho lo que veo dentro del equipo, no encuentro un software optimizado para pantallas de tablets. Sí, es una desventaja entendiendo que Samsung, por ejemplo, es un gran trabajo para sus pantallas de tablets, incluso pensando que el iPad este año, cogiendo iOS 9, va a revitalizar mucho el concepto de multiventana, de multitasking, y las tablets con Windows también hacen un gran trabajo. Android sola no tiene mucho de eso, y Sony ha heredado lo que hace Android. Y es uno de los graves problemas de este equipo. Que no es seguramente un deal breaker, o que ya no decidas comprarlo, pero creo que Sony debería esmerarse en la siguiente generación, en hacer un dispositivo que no parezca un teléfono grande, sino que parezca una tablet. Porque al final, si la van a vender con un teclado, deberían colocarle también la capacidad de multiventana pensada de otra manera. Creo que tienen espacio para empezar a experimentar con un trabajo a dos, o tres, o cuatro ventanas al mismo tiempo, con la posibilidad de exportar la imagen a un monitor externo. De hecho, puedes ver esta tablet a través de Miracast en televisores, o en otra pantalla que la soporte. Pero aún así, creo que podrían aprovechar más allá la experiencia de tener una pantalla de tanta resolución y tan buena, como para dejarla simplemente con la interfaz de los teléfonos. Ahí hay un asunto en el tema de software. Pues evidentemente sigue siendo un equipo de entretenimiento casero, y es un poco la categoría en la que ha quedado la tablet de Sony en casi todas las temporadas. Esta Z4, sin embargo, ha dado un giro de concepto, y quieren ubicarla como una tablet de trabajo, añadiendole este teclado, que lamentablemente no me lo prestaron para prueba, pero que podría fortalecer un poco el asunto business. Sin embargo, creo que no van a poder hacerlo, sino hasta que incorporen herramientas nativas en la tablet Sony para que la diferencien de un teléfono y que sea una interfaz de tablet bien trabajada para el aprovechamiento de dos o tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Otras marcas lo hacen, no sé por qué Sony no. En el asunto multimedia, olvídate, va a ser la mejor inversión que hagas respecto a una tablet. La pantalla, los parlantes en la parte delantera, el ángulo de visión y todo eso, sumado a la experiencia que es un equipo de Hi-Res Audio, ojo, si tienes audios FLAC o muy bien grabados en altísima calidad, esta tablet los puede reproducir sin problemas, tiene parte de la filosofía de Sony y de los equipos Hi-Res en la línea Xperia, como el Z3, por ejemplo, y es un placer y delicia para Netflix, para Hulu, para videos en alta calidad de YouTube, para tus videos alojados aquí, se ve todo, y se escucha todo muy bien también. Incluso viene con un punto infrarrojo para que puedas añadir tus controles remotos favoritos en casa y así puedas disparar también. Tiene conexión NFC en la parte trasera, lo que ayuda muchísimo a la conexión con otros dispositivos que cuenten con el mismo protocolo, como impresoras, televisores, cámaras de foto, video, incluso puedes hacer el Pay-In con un Xperia Link para que veas las notificaciones de tu smartphone directamente en la tablet sin estar revisándola en cada instante. En el caso del rendimiento, pensé que al tener Snapdragon 810 iba a calentar. No, Sony ha hecho un gran trabajo con el tema de disipar la temperatura que se acumula en esta parte. En verdad, nunca sentí un procesador que esté tan caliente, que simplemente haga que deje de usar la tablet por un momento hasta que se enfríe. No, bajo ninguna circunstancia. Es más, me gustó mucho el trabajo de acumulación de tareas de la tablet de Sony. Como puedes ver en mi canal de YouTube, estuve grabando con la cámara delantera, jugando y grabando la pantalla al mismo tiempo, y no hubo lag en ningún momento. La experiencia fue bastante fluida siempre, nunca tuve cuelgues, casi nunca tuve peso entre cierre de launcher para ir a la caja o cierre de aplicación para ir a launcher, casi nunca. Es de lo normal en Android, pero en esta tablet todo se sintió sumamente bien. En el caso de la resistencia al agua, sin embargo, hay un detalle. Cuando tuve la chance de probarla, puedes ver la prueba en mi canal de YouTube, y le cambió el sonido al micrófono, parece que se llenó de agua el micrófono y opacó muchísimo de la señal. Pero más allá, bajo el agua, se porta sumamente bien. En el tema de la batería, si conoces mis críticas respecto a la batería de Sony, sabrás que vivo enamorado de Stamina. Este equipo trae Stamina de caja, pues tenemos una tablet de 6000 mAh, pero que tiene una autonomía más que suficiente. En modo Stamby me ha aguantado en 3 días o 4, sin ningún problema, y en el rato al día, drena la batería a un ritmo bastante lento. Así que, de la autonomía despreocúpate, porque es una tablet que te va a durar sin duda día, día y medio, con Stamina puesto. Ultra Stamina, olvídate. Mejor aún. Cosas que me gustaron del equipo. El diseño. Al ser tan liviano, me permite llevarla para trayectos largos, para interactuar con ella en el trabajo. No he tenido ningún problema en botarla en el morral, no me ha hecho ningún bulto. Son casi 400 gramos, no pesa nada, en verdad pesa como 3 teléfonos. Así que, más allá de ello, no hay ningún problema. Y además, todo está bien puesto, no hay nada suelto. Si bien es cierto, parece a veces que la base a partir es muy fuerte, y la base trasera ayuda muy bien a que el agarre sea firme. La distribución del lente, cómo está colocado todo, me parece bien trabajado por parte de Sony. La pantalla. Soy enamorado de lo que hace Trilúmino siempre. Evidentemente, al ser un producto caro, tiene que tenerlo mejor. Y en este caso, Trilúmino no decepciona en ningún momento. Tiene muy buena intensidad de luz, tiene un tono muy bajo de luz también, si es que estás en una zona oscura. Tiene modos intensos de color, tiene todos los estándar, puede jugar con el balance blanco. En verdad es muy completa. Y al tener un tamaño 10.1 y una resolución bastante alta, el pixel ni se nota. Son 299 píxeles por pulgada. Es casi el 70% del equipo la pantalla. Así que no va a tener ningún problema en ver lo que sea en esta tablet. El rendimiento. Me ha dejado boquiabierto el ver cómo hace tareas tan pesadas al mismo tiempo y sin sufrir. Grabé cámara delantera, grabé la pantalla y jugué todo al mismo tiempo y el equipo no sufrió un ápice. Siempre se portó a la altura y lo puede ver en mi canal de YouTube. La batería. Bueno, Stamina siempre ha sido de lo mejor, en verdad. Y en este caso no decepciona. Tienes los tres modos, el normal, el Stamina y el Ultra Stamina, trabajando sin ningún problema. Punto que no me gustó, evidentemente, el software. Aún hay campo que recorrer para Sony, por favor, optimiza la experiencia de tablets a una pantalla multiventana. Samsung lo hace hace años. LG lo trabaja hace mucho tiempo. ¿Por qué Sony no diseña algo pensado en ello? Se están centrando mucho en casa y eso es un problema, Sony. No puedo pensar que voy a tener solamente una tablet para estar en mi casa, sentado con mis hijos, a ver televisión. Y si estás moviendo un modelo empresarial, no me puedes ofrecer algo que sea un launcher de una sola ventana. Y encima me la pones con teclado. Creo que ahí deberíamos empezar a trabajar de mejor manera. Por favor, necesitamos para estas pantallas de gran resolución multiventana urgente. Un concepto pensado para tablets. No solamente pensado como un teléfono grande. Incluso tiene el logo de teléfono en el launcher. No seas abusivo. Pues bien, esa ha sido mi reseña de lo vivido durante este tiempo con la tablet Xperia Z4 de Sony. ¿Qué te pareció el equipo? Coméntalo aquí debajo en la parte de comentarios de mi canal de YouTube. Recuerda que siempre contesto los comentarios, siempre trato de darte más información para que tengas una mejor decisión al comprar lo que quieras comprar. En este caso, ya está la venta en el país a un precio bastante alto. Pero bueno, ya está la venta. Lo puedes ver en cualquiera de la Sony Store, en Chacarilla o en el Jockey Plaza para que la pruebes y juegues con ella. Dale pulgares arriba para que sigas en este tipo de videos. Cada cierto tiempo recuerda coloco reseñas, publico tutoriales, hago una pregunta para que contestes, hago el tema de Smart TV y todo lo demás. Cada semana publico varios videos. Si tu amigo mencionó que quiere comprarla, comparte el video para que vea en verdad cómo funciona este equipo. Y pues bien, suscríbete a mi canal de YouTube aquí en youtube.com slash gbdl Gracias por estar ahí. Recuerda que en estos días estoy armando un sorteo en mi canal de YouTube para que tengas la chance de llevarte un smartphone. Pronto te diré el modelo y la manera de ganártelo. Recuerda que puedes seguirme en redes también buscándome en Instagram, Twitter, Facebook, Google+, Skype y otras tantas como gbdl. Ahí estoy para contestar cualquier consulta. Gracias.